El último llamado del año del Serviu de la región del Maule en materia de proyectos de integración social trajo buenas noticias para Constitución. La comuna se verá beneficiada con la construcción de un edificio del tipo DS-19, que agregará exactamente 126 unidades de departamentos para una zona que requiere de cerca de 1.000 viviendas, de acuerdo a la caracterización y proyección del déficit habitacional del Centro de Políticas Públicas UC y Déficit Cero. Para terminar con la crisis habitacional, Brisas del Maule 6 será desarrollado por el Grupo Constructor e Inmobiliario BOST. La iniciativa se levantará en los cerros de la ciudad, en las calles, las araucarias, en un sector estratégico de Constitución, que está a minutos del centro, de la playa y de los principales puntos de trabajo y estudios. Se espera que se inicie su construcción a fines del primer semestre de 2024. La propuesta contempla un edificio de ocho pisos con acceso principal por el piso cuarto y departamentos de entre dos y tres habitaciones, que van entre 49 a 64 metros cuadrados totales. Dos de las 126 viviendas son para personas con movilidad reducida, dando cumplimiento a lo establecido en este tipo de iniciativas. Además, el déficit posee un local comercial, cuya administración corresponde a la comunidad de copropietarios. A ellos se suman cuatro áreas de juegos infantiles y una zona de quincho. Con una exitosa jornada de certificación y cierre del año 2023, finalizó el trabajo de la Secretaría Ministerial de Educación del Maule y la Universidad de Santiago, en el ámbito de la capacitación para enfrentar el ausentismo escolar y eventual abandono de los estudios y que certificó a 146 profesionales maulinos. La Seremia de Educación Subrogante Carolina Daigre agradeció y felicitó a las profesoras y profesores, además de directivos de toda la región, que se capacitaron para evitar los dos fenómenos que atentan contra la continuidad de los estudios y, por lo mismo, ahondan la brecha de contenidos que la pandemia remarcó durante dos años. Como Ministerio de Educación, hacemos su reconocimiento a las profesoras y profesores de toda la región que destinaron horas de sus fines de semana para capacitarse y mantener la cohesión en sus comunidades educativas, que se comprometieron para adquirir herramientas que les permitan apoyar a sus estudiantes y mantenerles en las aulas. Es importante recordar que estamos empeñados en hacer avanzar un proceso de reactivación educativa, que pasa por la mejora de infraestructura, la capacitación de los docentes, la entrega de implementación a carreras técnico-profesionales. Sin embargo, nada de eso sirve si nuestros estudiantes no están en las salas, si abandonan su trayectoria educativa. En el cordón cordillerano del sector El Bolsón, que pertenece al Parque Nacional Radal Siete Tazas, guardaparques de esta unidad realizaron el proceso de desinstalación de cámaras trampas, que fueron ubicadas en laderas de diferentes cerros y cuyo principal objetivo de la actividad es recolectar registros de especies carnívoras en la zona y así monitorear el porcentaje de ocupación de estas en el sector. Las cámaras trampas son un instrumento que se basa en el uso de fotografías con sensores térmicos y o de movimiento que permite registrar animales que pasan enfrente de este dispositivo. En esta ocasión, los guardaparques retiraron cuatro de las 30 cámaras instaladas y posteriormente fueron trasladadas hacia las oficinas de administración para la revisión y análisis respectivos. Para realizar el retiro de cámaras trampas, el equipo de guardaparques hizo recorrido de pie durante cinco horas, que significó avanzar por terrenos rocosos que corresponden a la pradera altoandina del parque, hasta llegar a las laderas del Bolsón, que implica un mayor grado de complejidad en comparación de los senderos establecidos en el parque nacional.